Tienes problemas técnicos, todo el mundo tiene un mal día. Yo creo que lo mejor será que hagas tú el próximo día la retransmisión, porque con el Street Laps abierto me ocupo un montón, tío. Sí, bueno, intentaremos saber si se puede. Uy, largo. Me parece que tengo parado yo también la retransmisión. Sí. De hecho me pone que no estoy retransmitiendo. Intenta reiniciar la aplicación. Lo que voy a ello. Es de 55 segundos, va a hacer un minuto que está en directo. Voy a ver. Sí, ya está. En principio esto ya está en directo. Vale. Sí, pero cargar no carga. Vale, ya está. Vale, bienvenidos de nuevo. Buf. La de problemas técnicos. No pasa nada. Primer... Primer directo que hacemos juntos y... La primera en Twitch y la verdad es que estamos teniendo dificultades. La primera que ha reído perfecta. Pero esta segunda al acabar ha habido algún tipo de problema. Ya han sido fallos de... Bueno, bien. Uy, Adiel. Atención, eh, ahí. Batalla de titanes. Vamos a poner... La cámara de cockpit. ¡Ah! Atención, eh. ¡Atención! 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 Alfredo antes Ariel El momento es la pelea que tenemos más Más disputada La tendencia de Jesús Huerta también Por dentro Coge la posición Jesús Huerta De momento Machuca Que está perdiendo mucho tiempo ya Ya están a 4 segundos Alves y Machuca Yo creo que la carrera se va a quedar así En esas 3 posiciones Y pues bueno Mukoni ya creo que ya está en otro nivel Bueno Mukoni ya es lo que decíamos Que tiene otro ritmo Tiene otro ritmo Vamos a ver Ariel Si podemos ver que ha pasado No, no podemos ver nada Está ahí discutando todavía La posición Vamos a ver Manuel Valdés Que está rodando en solitario Machuca detrás pero muy lejos Se le va acercando un poco pero no lo suficiente en el momento Veamos como va apurando, va apurando ahí Todo lo que se puede y más Cuanto más se pueda recortar la pista mejor Pero sin pasarse Pero sin pasarse Apurando mucho Fran Parece que se ha acercado un poco Si pero al principio estaba a 1.500 y ahora fíjate la distancia Bueno, parece que se mantiene los dos segundos y medio Y de vez en cuando pues se va recortando un poco Y de vez en cuando pues se va recortando un poco Sobre todo en el sector final quizás En el segundo es donde recorta más El segundo es el que más se recorta De todas maneras en el primer sector parece que pierde bastante Vamos a ver a José Antonio García Tiene aquí una pelea entre tres pilotos Un poco distanciados pero Puede llegar un poco más la batalla Atención interior de Somco Somco por dentro Pues Antonio García se ha llevado un toque Con Somco Disculpen la tos Tengo Tengo problemas técnicos yo también Buah, los míos tío Bueno, no pasa nada cosas del director Lo hemos preparado que no se diga pero Mira, son Es lo que hay a veces que A veces los ordenadores pues no quieren funcionar Qué triste Tenemos a José Antonio ahí aguantando 5 minutos de la segunda carrera tío Y lo más importante es quizás Los primeros 5 La salida que ha sido Una melé Como Como en la primera carrera Lamentamos no haberla podido ofrecer Luego subiremos la repetición a YouTube De la salida, no os preocupéis Esta carrera más sosa Sí, bastante más Falta La tachicha 4 minutos Y atención a 10 a tony que está ahí intentando Adelantar otra vez Mente por fuera Casi paralelo de 3 Freeway Se van Se van A los dos Y aprovecha Ariel por fuera Ahora intenta el la cito Y chazo aprovechando de esa situación de carrera Para adelantar a Zatoni Que ha salido perjudicado Porque estaba por fuera Y los dos se han ido largos La curva más delicada del circuito Tal vez, de trazado Por esa forma que tiene Que tú necesitas hacer un trail braking Otro slowdown Jesús Huerta Sí El pobre lo están linchando a slowdown Qué triste tío El más afectado hoy por estas penalizaciones Quizás tenga algún problema Dentro de alguna curva Como me pasó ayer No, ayer no, perdón El domingo En la GT3 en Macao Que el coche no giraba Es un Opel tío, es un Opel Sí Uy ¡Atención! A punto de comerse a Ariel Ya creo que si ya se lo llevan puesto por tercera vez Yo creo que ya es cuando se podría enfadar Bueno, ahí ha perdido toda opción ya de Atención, eh Aquí hay pelea, aquí hay pelea Entre José Antonio y Luis Sousa Y bueno, un paralelo de tres ya Muy cerca de ese paralelo de tres Free White Enrique recibe otro slowdown Un saludo Estás en décimo novena posición Ya no estás el último Qué caro Bueno, hace todo lo que puede Está ahí aguantando el tipo O sea, que todos los que están aquí corriendo son muy buenos Sí, todos Hasta el último es muy buen piloto Sí, es verdad Esteban, para próxima que tuvieras la retransmisión El listado un poco más pequeño Porque ocupa media pantalla Vale, bueno Porque me ocupa aquí Es para ver un poco los tiempos Y un poco todo Porque como tengo solo un monitor Intento Ya, pero eso en el directo, tío Es como una masa gorda ahí Ya Bueno, pero se ve bien El móvil se ve súper bien Y aquí también Lo donde estoy viendo yo también El móvil, perfecto Así que los que estén viendo desde el móvil Esta va para vosotros Jugadores Para vosotros, jugadores José Antonio García Por dentro Uff Muy justito esa curva, eh Sí No, también el listado está hecho como Para que lo podáis ver en pantallas que no tengan tanta resolución como las de ahora que Ahí tenemos chef o performance que está cerquita también de su compañero Bueno, su rival Yurka Suhar Y ariese a Tony también cerca de Luciano Voy a intentar, Ariel se lanza Estoy segurísimo además No será capaz de hacerlo por fuera Uy 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 Madre mía Madre mía Que justo ha ido Que justo ha ido Con todo Ariel Una vuelta más Tiene Una vuelta más La vuelta decisiva, señores Zatoni no va a la posición Ojo Fran Machuca Que está muy cerca ya de Manuel Alves Dándole luces Ah, se ha distanciado Ya Lo que he intentado Lo que he intentado Estar a 0, 70, 0, 80 Sí, 6 Y ahí está perdiendo un poco de tiempo Pichas a Tony, pichas a Tony Y Santoni que está No, pero esa es la guapa Fran está Fran está a 6 segundos Tío, no va a hacer nada Ojo Ariel Ariel puede Fran está a 0, 8 No, a 6 A mí marca 6 segundos Tío 6 segundos es Segundo Es después de Pavel Eso, eso, perdón Ariel, Ariel se lanza 2,9 ahora Y recta de beta Porque detrás también hay otro Otra buena pelea también Ojo Ariel Ojo Ariel Vamos a dejar pinchada esta Ariel se lanza a ti En la recta detrás se va a hacer Lo intentará lo intentará Estamos seguros de ello Fíjate Madre mía Yo me la guardaría para la recta Vamos, vamos, vamos Le va a intentar el lazo Le va a intentar el lazo No, no puede ser No, no puede ser Muy bien Pero la lucha hasta final No, no puede ser No, no puede ser ¡Uy! ¡Uy! Bueno, se ha quedado ahí A muy poco Vamos a ver Con qué tal ha quedado eso Uy, el toque ahí hasta el final Y ya estaría Vamos a ver Ahí estamos Vamos a ver Uy, Stratoni A cien milésimas Ganador de las dos carreras Mukonin Pavel Mukonin Pinotazo No ha habido nadie Que haya podido seguir el ritmo En ninguna de las carreras Prácticas Clasificaciones En nada En nada En nada Ya tenía Tenía muy buen tiempo Y ha marcado 1.36 En todas las sesiones Y... Y bueno Fran Machuca Que ha quedado tercero Al final Manuel Álvarez segundo Con ese... Esa gran carrera Que ha completado Y bueno Esperamos que Os haya gustado La transmisión A pesar de Todos los problemas técnicos Que hemos tenido Tener en cuenta De que Ya Lo tendremos más controlado Para la próxima Pero bueno Se ha hecho lo que Ha podido Y Nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós